Que me tiño la piel, si que sabes, aparecer del día O de peinar mi bebé, echarte por el creer Mira cantor, mira corazón, dime pedazo de canción a medias ¿De dónde llevas? Sabes entrar, abrir y cerrar, viene juntando debajo de tu brazo Mis pelitas recanto hoy, tal vez todo será buen recuerdo Si llega el olvido, lo primero hoy Pa' mí no hay cosa más tuya Estoy muy feliz, aparte tengo un buen grupo, me tocó por suerte Así que estoy muy contenta de compartir un cumpleaños con las guerreras El primer partido te tocó entrar desde el banco ¿Cómo te sentís adentro de la cancha? ¿Cómo te sentís con el equipo? ¿Qué es lo que te está pidiendo Carlos cuando entras? Bueno, me siento muy cómoda, por suerte El primer partido entré con muchas ganas de querer cambiar el resultado Desde afuera es lo único que querés hacer Pero lamentablemente no pudimos Así que, nada, en el segundo partido me tocó entrar desde el primer minuto Muy contenta, di todo, salí hasta calambrada Lamentablemente, pero bien, bien por haber ganado también Y ahora se viene mañana el partido que cierra el grupo ¿Qué expectativas tenés para mañana? Expectativas muy positivas Creo que tenemos todo para ganar Y ojalá se nos dé ¿Qué es jugar una Copa Libertadores? Es lo más hermoso que pueda haber Jugaste en la selección Llegaste a Guayurquiza hace poquito ¿Qué diferencia hay entre jugar con la selección Y jugar en un equipo y venir a jugar una Copa como esta? Creo que no hay mucha diferencia Porque tenemos un muy buen nivel en Guayurquiza Así que, no sé, se siente muy lindo, lo mejor ¿Algún mensaje para los que están en casa viéndote? Un saludito desde Uruguay Los quiero mucho Y alentar por las guerreras mañana